La reforma fiscal 2014 generó más baño. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La transparencia gubernamental no es nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Gracias. Gracias por ver el video. b Ok. Les damos las gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de UTECH BorderPlex. En el espacio de aquí de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y pues les doy la bienvenida a este programa que pues trata de mostrarles a ustedes toda la información respecto a cursos, talleres, conferencias, eventos referentes pues a la industria, a cursos tecnológicos de habilidades digitales y tecnológicas y pues como cada jueves tenemos un invitado especial y pues antes de empezar pues queremos agradecer claro al licenciado Alejandro Sandoval Murillo por este espacio que nos brinda. También Arturo Galarza en los controles que siempre nos está apoyando aquí con sonido y las llamadas. Si tienen algún comentario pues pueden hacerlo llegar por medio de WhatsApp al 656-281-2765 o al teléfono en cabina ese es el 656-613-1113. Ahí les tomarán sus mensajes y como cada jueves bueno pues aquí tenemos un invitado pues ya nos ha acompañado anteriormente es Jonathan. Jonathan él viene representando a la rodadora es el departamento de comunicación Jonathan Aragón. Si me escuchas Jonathan ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Algana muy muy buenas tardes. Este pues nos es un placer estar aquí con con ustedes y antes que nada pues muchas gracias por por la invitación. Pues al contrario nosotros estamos encantados de que nos acompañen nuevamente la rodadora aquí con 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 las novedades que traen ¿verdad? Sobre todo porque en esta pues ya es la temporada que todos los niños están esperando ¿verdad? Después de 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 clases del del ciclo escolar pues qué actividades pueden realizar y sobre todo los papás ¿no? Que también ellos buscan muchas veces este espacios precisamente donde el niño pues ese tiempo ocioso lo pueda aprovechar sobre todo y que sea este pues muy benéfico para pues desarrollar habilidades y conocimientos adquirir conocimientos que que pues muchas veces se ven pues reducidos en el hogar o o pues en la escuela con estos tiempos tan 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 cambiantes ¿no? De que de que las escuelas pues han estado en un ciclo pues muy atípico por por lo que ya sabemos ¿no? De la pandemia. Entonces pues sí muchos papás están ahí ansiosos también de saber qué opciones hay en nuestra ciudad para todos los chiquitines. Así es este pues en la en la rodora siempre nos estamos tratando de de innovar de prepararnos de hacer cosas diferentes y este pues algo que que emociona a muchos pues son las vacaciones y yo creo que son las primeras vacaciones de verano después de la pandemia que sí podemos este ya empezar a disfrutar un poquito más siempre y cuando siguiendo las las este restricciones restricciones este para para pues evitar estos contagios que que se podrían dar entonces aquí en la rodadora eh también después de la pandemia hemos eh decidido volver a hacer el campamento de verano y esta vez este lo estamos haciendo es un campamento para niños entre 4 y 12 años y por primera vez estamos haciendo también un campamento para adolescentes de entre 13 y 15 años eh por lo regular este los campamentos los vemos más como para los niños chiquitos este eh los niños que están en el nivel primaria y en esta ocasión nosotros nos hemos dado cuenta que faltan muchas actividades para los adolescentes también este en general de dispersión ahorita sabemos que los adolescentes pues es una es una etapa diferente es una etapa difícil para los mismos adolescentes como para los los papás porque porque todavía no son niños pero tampoco son este jóvenes entonces este queremos apoyar y darles estas opciones también a los adolescentes gracias al al tiktok este que nos ha funcionado mucho muchos adolescentes ya han visto la rodadora como un lugar en donde pueden venir así como cuando se van al cine o comer también ya la rodadora se ven los grupitos de adolescentes que vienen los dejan los papás y se empiezan a a disfrutar de lo que es el el museo entonces por estas razones que hemos decidido no solamente hacer el campamento de niños sino también este el summer club que es el el campamento para adolescentes oye pues que que bueno porque si realmente ese era un sector de la población que estaba un poquito pues ahí abandonado no suponemos que porque ya son grandecitos verdad pues ya se cuidan solos pero sin embargo el tiempo el tiempo que que tienen disponible pues que sea provechoso no sí y que sea algo que les guste también este algo que ya ya lo sientan de su edad que que les interese ahorita este pues estamos en un en una época que va cambiando constantemente este por eso una de las cosas que que estamos revisando con los adolescentes es también este esta ola de tecnología de ciencia que que se viene dando donde todo va cambiando entonces por ejemplo al de las actividades que les tenemos para los adolescentes metemos mucho lo que son los este el curso de bloggers o este youtubers o tiktokers que ahorita está muy de moda entonces también porque muchos muchos veces piensan que nada más es poner la cámara este ponerse frente y grabar y no realmente estar haciendo contenido estar grabando si lleva su tiempo si lleva su su chiste si tiene que hacer una estrategia para para que esto funcione entonces son una de las cosas que sabemos que a los adolescentes les está llamando mucho la atención y es una de las cosas que estamos ofreciendo a través del del summer club otra cosa también es la programación la robótica este la producción de vídeos la creación de contenido multimedia impresión en 3d ilustración son muchas cosas que les estamos este queremos aportar a través de este campamento para adolescentes y este también que lo sientan como algo útil porque por ejemplo en esta ocasión en nuestro campamento al final ellos van a diseñar una exhibición interactiva que posiblemente después este pongamos aquí en el en el museo entonces que aparte de todo lo que van a aprender todo lo que se van a divertir van a tener una una meta y van a tener algo que van a dejar en el en el museo que fue creado por ellos oye que fabuloso este puedes no sé si tengas oportunidad ahí de compartir en pantalla en tu pantalla para mostrar el flyer no del del summer club este si me gustaría hacer énfasis en este en este campamento pues porque te digo los los muchachos los jovencitos pues no es sólo la ida al cine o la ida al parque etcétera no aquí en este en este espacio que ustedes están brindando bueno pues van a aprender y van a desarrollar habilidades sin querer o sea tú mencionas ahorita no que que si quieres aprender a hacer este blogger y desarrollar contenidos bueno pues ahí vaya el investigación del tema la redacción entonces en esas actividades van a estar desarrollando realmente poniendo en práctica lo que dieron en la escuela y con ahí con la guía de ustedes verdad de de los instructores o de los facilitadores de ahí del del campamento esas habilidades las van a poner a practicar exactamente de hecho este este programa se está realizando con el equipo de experiencias educativas de aquí del del museo que son los que se encargan de hacer este todo lo que es el el contenido de todo lo que es el contenido de de cada una de las exhibiciones no te escucho ahorita jonathan por ahí se quedó apagado tu micrófono aquí nos está mostrando jonathan su página de facebook verdad en donde están este todas las actividades que van a realizar a ver jonathan si me escuchas ahí el a ver si puedes revisar ahí tu micrófono ok este ahora sí sí aquí me parecía que está encendido y como les decía aquí está la toda la información que es el facebook el summer club que es para adolescentes de 13 a 15 años y este inicia el próximo martes entonces todavía tienen estos días para poderse inscribir es del 19 al 29 de julio y dura dos semanas es lo que va a durar nuestro campamento para adolescentes el campamento para niños si dura las cuatro semanas pero aquí con los adolescentes lo vamos a hacer de dos porque porque aparte es un taller que que lleva una un seguimiento es decir si este si te vas a inscribir este taller tiene que ser forzosamente a las dos semanas ya que todo lo que se haga del día uno este lleva una una conjetura con el último día de campamento que vamos a tener jonathan vamos a un corte y regresamos en un par de minutos si a veces cuando como vemos ahí los controles se nos pierden ahí las los micrófonos si me gusta mucho este este para jóvenes porque te digo este hay mucho jovencito que pues en la casa viendo series las series de maratónicas maratónicas y y está muy muy interesante que puedan los chicos echar a andar sus inquietudes las inquietudes que tengan de algún tema x y lo puedan dirigir de manera que los demás pues puedan verlos no en en estos en estos talleres que van a tener así es de hecho este como dices ahorita están o viendo la televisión o están pegados al celular a la tablet a la computadora entonces en este en este tipo de talleres si las van a utilizar pero también es para que les saquen un poquito más de de provecho y no solamente estén viendo los videos sino que ellos mismos aprendan a crearlos o también este que muchas veces ven tutoriales aquí se los vamos a mostrar de manera presencial entonces este pues son muchas las actividades que tenemos para para los adolescentes y pues es un es un público que realmente es un reto muy muy grande este tratar de abarcar pero sabemos que pues ellos también tienen muchas ganas de hacer cosas estas vacaciones y y dices que es el primer el primer campamento para jóvenes verdad para adolescentes así así es ya habíamos tenido otros talleres de robótica chicas con ciencia pero así es como un campamento en sí este en forma es la primera vez que lo que lo estamos realizando este y pues estamos ahí viendo a ver cómo cómo nos funciona que ojalá este funcione este funcione como nosotros creemos que va a funcionar para que para que lo podamos seguir replicando y no solamente en las vacaciones sino porque este no realizarlo también los fines de semana a la mejor que tengan que un un club o un taller donde tengan que venir los sábados a aquí al museo y seguir explotando y conociendo estos talentos que muchas veces los tienen ocultos pero no los no los han podido este sacar a luz no los han podido desarrollar entonces este pues este pues es uno de los objetivos que desarrollen sus talentos ocultos y también esto pues les va a ayudar en lo profesional porque les va a ir dirigiendo un poquito más hacia lo que se quieran dedicar ya ya después sí claro pues es que todo lo que aprendas todo lo que puedas este adquirir en conocimientos claro que te puede servir en un futuro ya regresamos al aire este continuamos aquí con con el programa de solo negocio radio en el espacio de you tech order flex y pues con jonathan es aquí aragón que nos está acompañando de la rodadora y pues mencionando ¿no? sobre este primer campamento de verano para adolescentes en donde van a tener pues talleres de de lego talleres de robótica de programación producción de videos creación de contenido multimedia si nos pudieras este comentar que que viene siendo contenido multimedia para las personas el contenido multimedia es todo este que se realiza a través de videos o audios es este todo lo que es el contenido digital que es lo que comentábamos al principio de cómo ser un youtuber o cómo hacer este los tiktoks de manera que funcionen también cómo hacer es ser un blogger también este por ejemplo vemos muchos gamers que no solamente juegan sino que ya también comparten sus videos en redes sociales a través de de diferentes plataformas y también está esta 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 plataforma que son los podcast que también es otro contenido multimedia que este es la forma de de hacer este llevar historias a través de de estos estos programas noticias noticias pláticas que se pueden hacer todo esto es el contenido multimedia también lo que es el modelado de impresión en 3D que es todo esto que ahorita se está utilizando mucho la la impresión en en 3D con estos materiales que es los 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 el plástico también van a tener de los 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 eventos también van a tener incluso en un foto fitografía también que son los los mapas y también van a tener una programación de realidad virtual este eso también les va a dar los los las bases para incluso en un futuro ellos puedan este realizar su propio videojuego este y algunas cosas que sabemos que 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 les gustan mucho algo muy padre de nuestro campamento es que con el costo de la inscripción ya no van a necesitar más no es de que traigan materiales extras esto ya se les incluye se les va a dar también una playera del campamento que puedan utilizar como uniforme también se les da un refrigerio para que también no se preocupen por ponerles este lonche en el transcurso de la mañana y aparte de que contamos con todas las medidas de seguridad con todas las con todas estas sugerencias que nos da el sector salud para protegernos de los contagios entonces es la manera en que nosotros estamos llevando a cabo este campamento pues que bueno porque si se requieren ¿verdad? espacios así tan didácticos y tan prácticos que los chicos y esa es la tendencia ¿no? que los jovencitos quieren ser como el el blogger o el youtuber que está de moda y como bien dices tienen que tener un contenido un fundamento una investigación ¿de qué? ¿para qué? pues para aportar para no nada más es de hacer la bromita y pues sí de ser graciosos ¿no? o sea hay que también tener y hay muchos muchos temas que los jóvenes que viven en su en su área ¿verdad? este pueden desarrollar por ejemplo se me ocurre ¿no? este lo de ahorita con la sequía ¿cómo puedes ahorrar agua? alguna idea por loca que se les parezca es una idea que que si la transmiten puede haber alguna gente que dicen a mí se me ocurre hacer esto y unirse de cierta forma ¿no? los jóvenes ahí en la resolución sí de hecho eso también eso también lo llevamos en los campamentos tanto en el de en el de niños como en el de adolescentes les tratamos de de empapar de estos valores a través de todas las actividades que hacemos de hecho tenemos un programa que se llama guardianes del agua de lo que comentabas era del del cuidado del agua de cómo ahorita algunas ciudades ya este vimos que están escaseando y y ciudades que son muy grandes importantes del país que pensaríamos que nunca les fuera les fuera a pasar entonces por ejemplo tenemos el programa de guardianes del agua que no solamente se lleva en los campamentos sino que lo hacemos también de manera virtual y también para los visitantes del museo tenemos la ruta de guardianes del agua que son varias exhibiciones donde les van a decir algunas características y la importancia del agua pero también les van a a decir cómo es que la estamos desperdiciando y qué podemos hacer para contrarrestar este desperdicio que estamos haciendo y de cómo cuidar y ahorrar el agua es otro es uno de los temas que también tenemos aquí en el museo también este aparte del agua está el cuidado del medio ambiente del cuidado de los animales tenemos una zona veterinaria donde pueden ver algunos animalitos eso también viene incluido en los campamentos y en la visita este general por ejemplo ayer sacaron a Rafa Rafa es una tortuga de cuatro años pero que ya está así como enorme ya está muy muy grande y eso que apenas tiene cuatro años tenemos hurones los perritos de la cadera una mapache este tenemos erizos también entonces como decías o sea no solamente es de que en un campamento o en una visita aquí en la rueda ahora vayan a divertirse sino que aprendan y aprendan también de que pues es muy importante que todos nos responsabilicemos y cuidemos nuestro planeta oye que que bonito ¿no? eso de que tengan el contacto ¿verdad? con estos seres vivos que pues están ahí que algunos forman parte pues de nuestro entorno aunque no los veamos a diario pero están en nuestro ecosistema y que las acciones que realicemos tanto personales o comunitarias pues les afectan ¿no? Sí de hecho no solamente con nuestros animales que se nos hacen tiernos y bonitos sino también por ejemplo desde los insectos a veces andamos corriendo porque la abeja este pensamos que nos está molestando cuando realmente nosotros estamos molestando a la abeja y ya sabemos que en estos tiempos ya nos han dicho lo importante de estos de estos pequeños insectos al igual que por ejemplo hay otra exhibición que se llama Explora Lab donde tenemos cucarachas de Madagascar no son como las cucarachas que vemos en el drenaje ni nada por el estilo pero este por ejemplo también nos hacen ver que las cucarachas tienen una función en nuestro planeta o sea así de que nos de ñañaras nos de asco una cucaracha o algo este también tiene su su función que es muy importante este porque si realmente las cucarachas no ejercieran esa esa función que tienen este ahorita nosotros andaríamos caminando sobre heces este y no te quiero decir cuántas porque ellos son los que se encargan de desintegrarlas sobre todo la de los animales también contamos con los jardines este que tenemos con plantas endémicas de aquí del desierto entonces también esa es otra parte muy importante que también no solamente los animales la fauna es lo que se debe cuidar sino también toda la flora todas las plantas que son las que al fin de cuentas generan el oxígeno este y también pues que nos ayuda a que el calor no se sienta tan fuerte hemos ahorita sufrido bastante con el calor que lo bueno es que si hemos tenido lluvias pero este también hay que cuidar las plantas pues para que no este afectemos más a lo que es el el cambio climático que se está dando en nuestro planeta actualmente y sabes que si es muy importante lo que comentas verdad conocer las plantas que son endémicas aquí de nuestra región y procurarlas procurarlas tenerlas en nuestros jardines pues si verdad en los espacios públicos porque muchas veces nos queremos igualar no en ciudades que donde tienen pues claro una vegetación un tipo de vegetación pues que requiere más agua y queremos traerla a nuestra ciudad y lo digo porque también cuando vemos este las temporadas que vienen los camiones con plantas del sur y que requieren pues ambientes totalmente diferentes al nuestro pues ahí gastamos más en el agua pues claro en la adquisición de la planta por querer tenerla verdad y se nos olvida que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad plantas que están adaptadas a este clima y que son este bonitas no tan frondosas pero sí pues son más prácticas ¿no? de hecho sí tenemos plantas muy muy bonitas este que dan muy un colorido muy bonito a los jardines a la ciudad pero que muchas veces por ser del desierto pues no no las queremos queremos un árbol por ejemplo un árbol como decías que en el sur se da muy bien pero aquí lo vas a plantar y vas a gastar mucha agua y al fin de cuentas se va a secar ¿por qué? porque no es su clima por ejemplo está el palo verde que en una temporada las flores están amarillas y se ven hermosas entonces son árboles que tenemos aquí en la rueda ahora y que lucen bastante en nuestros jardines otras que dan flores amarillas flores moradas las plantas de mezcal las plantas también el tueno el árbol tueno también que se da mucho aquí entonces sí ver qué plantas se dan aquí porque muchas veces queremos plantar porque son muy bonitos pero pues se nos van a se nos van a secar por la intensidad del calor entonces de estas cosas es de lo que les hablamos en nuestro campamento y no solamente en el campamento sino también en la visita que se da al museo ahorita que son las vacaciones para el público general hemos decidido abrir casi toda la semana ahorita estamos abriendo desde el martes lo que es martes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde y sábado y domingo de once de la mañana a siete de la tarde también para que disfruten las vacaciones si por alguna razón no se pudieron inscribir en el campamento pues también puedan disfrutar de la robadora en familia y así entre semana el fin de semana también viene mucha gente de fuera no solamente porque vienen al consulado porque vienen a algo de la maquiladora sino que vienen muchas veces a visitar a su familia aquí en Ciudad Juárez y a veces no saben ni a dónde llevarlas pues ya saben que aquí está una opción que es la robadora y así sea martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo cualquier día de estos pueden traerlos aquí al museo pues que bueno vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos ¿qué parece? va bueno nosotros aquí continuamos en en los medios digitales este ¿tendrán algún registro? ¿vienen de otras de otras ciudades? ¿de otros estados? de hecho se les hace una encuesta cuando van saliendo para saber también si les está gustando el museo que podemos mejorar y entre esas encuestas también les preguntamos si son aquí de Ciudad Juárez el gran porcentaje sí es de aquí de la ciudad luego del paso pero tenemos de muchas ciudades del interior del estado de Chihuahua que eso nos da mucho gusto pero también de otras partes de la república hemos tenido gente de Chiapas de Veracruz de Oaxaca de la Ciudad de México de Jalisco Nuevo León pues yo creo que de todos los estados y también hemos tenido mucha gente de otros países además de de Estados Unidos hemos recibido de grupos a veces de de japoneses filipinos vemos gente de Brasil también hemos tenido visita de Portugal de España entonces de Alemania también nos visitan que a veces pensamos que nuestra ciudad no recibe tanto turismo pero sí es mucha mucha la gente que viene de fuera y mucha gente que viene de fuera hasta se queda a vivir aquí en Ciudad Juárez bien dicen aquí tenemos una exhibición que se llama Río Bravo y en el Río Bravo tenemos una de las frases famosas que dice que si tomas agua del Río Bravo te quedas en Ciudad Juárez entonces a muchos de ellos yo creo les pasó esto y también nos pasa por ejemplo tenemos ya ubicada una familia no sabemos exactamente dónde es es de por los rasgos sabemos que es de algún lado de Asia y vienen mínimo cada 15 días aquí está la mamá el papá y el niño vienen aquí al museo entonces eso nos da mucho gusto de que está trascendiendo fronteras y también lo vemos a través de nuestras redes sociales es es muy importante que la gente del exterior conozca nuestra ciudad por cosas tan positivas como la rodadora y es un escaparate para ellos porque mucha gente de Estados Unidos que los tenemos aquí cerquitas piensan y se asombran cuando vienen aquí que ven que tenemos supermercados pues ahora con más si ven que tenemos este museo interactivo verdad tan ameno y tan variado eso habla muy bien del desarrollo cultural de la ciudad y ya regresamos aquí al aire y continuamos con en el espacio de Utec en solo negocios radio y pues estamos platicando aquí con Jonathan Aragón de la rodadora y comentando pues claro sobre el campamento de verano verdad que trae muchas cosas muy buenas y sobre todo pues que va a atender en este verano pues a jóvenes de adolescentes y a niños claro que pues como todos los los veranos bueno que fue dos años en el que estuvo ahí en suspenso ¿no? lo del campamento pero estamos retomando en este 2022 ya presencial y a ver para los niños ¿qué es lo que tienes Jonathan? Sí en los niños las edades son de 4 a 12 años ya inició el pasado martes sin embargo todavía los pueden inscribir para las siguientes semanas el campamento dura 4 semanas todavía quedan 3 semanas más en la que los niños pueden venir y esta vez el campamento se basa en 4 temáticas en lo cual se ha basado este campamento que son detectives y espías es una de las temáticas que se ha realizado para el campamento la otra la otra es biólogos y exploradores también es científicos locos y bloggers y gamers entonces aquí hemos tratado de como hemos tratado como de enlazar estas actividades y que puedan también explorar que también puedan separarse un poquito del teléfono y también tenemos estas actividades que tienen que ver con la tecnología los niños la verdad los vemos encantados son grupos pequeños y aparte algo muy importante es que este campamento lo están realizando lo estamos realizando con el apoyo de estudiantes de educación que son los los bodies que son los guías de cada uno de estos grupos pequeños de los niños y también tenemos ya gente experta en diferentes áreas como lo que es la física la comunicación lo que es la química lo que es también la biología lo que es la veterinaria también personas que ya son profesionales y se dedican a estas diferentes ramas pues también se están dando los talleres a los niños ¿para qué? para que de ellos mismos conozcan las cosas como son y que tengan un respaldo y que asegurar que todo lo que se les esté enseñando pues realmente es cierto y que tiene sus bases científicas y bueno ya ya regreso tuve aquí un problema de electricidad ya regresó la corriente que bueno estábamos aquí buscando la manera de no perder la señal bueno comentabas sobre todo ¿verdad? de estas actividades para los chiquitines ¿no? por ahí vamos a participar con ustedes unos días con robótica ¿verdad? y pues vamos a atender a los niños desde los cuatro años para que las mamás pues vayan viendo ¿verdad? las capacidades que los niños pueden ir este desarrollando ¿verdad? al estar en contacto con con pues con ciertos dispositivos de la tecnología y pues los conocimientos que les se les van dando pues claro que va abriendo el el abanico de posibilidades a a los niños esa visión del mundo global de todas las opciones que que ellos pueden escoger y que pueden desarrollar así es este como comentamos con los adolescentes también la idea es que los niños este saquen a a relucir sus talentos sus habilidades este ver qué es lo que más les llama la atención en el caso de los niños también tenemos actividades este activaciones físicas para que también estén en movimiento tenemos aparte de que la mayoría de las actividades se realizan dentro de del museo también los niños salen a los jardines que tenemos aquí donde hacen diferentes tipos de de exploraciones este para que también no estén todo el día dentro de cuatro paredes sino que también convivan con el con el exterior y conozcan pues lo que mencionábamos ahorita la la flora la fauna este aprendan a a competir sanamente en el deporte también este hacer un poquito de ejercicio para qué para que no todo sea sedentario dentro de las actividades del del museo y aquí aparte de que tenemos una gran ventaja porque también con nuestras actividades y exhibiciones pues también nosotros nos podemos basar para llevar todas estas actividades que se están realizando por ejemplo tenemos la cabina de radio tenemos el estudio de televisión tenemos este el domo de paleontología donde van a a ser paleontólogos tenemos la esfera de la ciencia que es donde es donde ahorita nos estamos mostrando lo que son los los planetas entonces tenemos todas las herramientas para que este campamento no sea solamente divertido sino que también sea provechoso y que los niños aprendan mucho pero de una manera diferente si me pudieras platicar el programa este de espías y detectives ahí que es lo que los niños van a desarrollar a ver si les por ejemplo en lo de espías y detectives es de que se les dan una serie de retos no sé si han escuchado sobre los skate rooms que son cuartos donde entran y se les van dando este pistas y ellos tienen que observar todo lo que hay a su alrededor para ir pasando de niveles o sea si no si no descifras lo que lo que tienes que hacer este no puedes pasar al siguiente cuarto entonces son algunas de las actividades que se están realizando los skate rooms también este a través de la de la lectura de la literatura se les están poniendo varios acertijos para que ellos también aprendan a descifrar y sobre todo para que también aprendan a observar porque muchas veces por estar pegados al celular a la tablet se nos olvida observar a nuestro alrededor entonces también con esto de espías y detectives este aprendemos a observar a ver los detalles muchas veces este por ejemplo viendo una persona podemos sacar infinidad de detalles sin que nos diga una sola palabra de que le gusta que no le gusta a qué se podría dedicar este cómo cómo es la personalidad de la persona entonces es algo que se ve en esta en estos temas que son como de espías y detectives y pues más que nada que eso que aprendan a a descifrar y sobre todo a observar observar sí ángeles mamás anoten a sus niños para esta actividad porque así no van a batallar cuando le pidan algo en la casa de que tráeme tráeme la caja que está en el cuarto pues en dónde pues a ver observa tus ojos ábrelos eso está muy muy bien porque sí es muy importante la observación y con la observación es como se dan cuenta verdad este del entorno del entorno y cómo resolver ciertos problemas con la observación es como se han este realizado muchos inventos y muchas veces la tenemos tan dormida esa esa habilidad por estar precisamente nada más como tú comentas con la tablet o con el videojuego que ya está diseñado pues vamos vamos perdiendo en cierta forma ¿no? esa capacidad de hecho nos pasa mucho no sé si también de que vamos podemos pasar cien veces por la misma calle y hasta la 101 nos damos cuenta que había una plaza ahí en en la mitad del tramo en el que transcurrimos a diario entonces es algo que queremos desarrollar en los niños que aprendan a observar y ya a través de la observación como decías este hacer descubrimientos a a poder definir cosas a poder este que ellos mismos empiecen a echar a andar su creatividad porque la creatividad se 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 utiliza tanto en la ciencia como en la tecnología en el arte en en la cultura en todo lo que queramos hacer pero para esto necesitamos primero observar para tener una buena creatividad pues tenemos que tener una buena observación y este y poder crear muchísimas cosas en cualquiera de estos ámbitos y luego también veo aquí en el en el player que tienen gamers y bloggers ¿verdad? en donde ellos también pues también van a utilizar las herramientas digitales para hacer videos este seguridad cibernética ¿qué es lo que el niño puede aprender? en seguridad cibernética lo que lo que hay de aprender muchas veces si nosotros los adultos caemos en que le damos click a un link que nos mandan un correo que dice te mando la factura de 100 mil pesos que de la semana pasada ah caray pues yo no hice ninguna y ahí vamos a darle click y nada que descargan todos tus archivos toda tu información que tengas en el teléfono en la computadora entonces es algo que les vamos a enseñar a los niños de que cuando estén navegando porque muchas veces este el papá por X o Y a Razón no puede estar ahí atrás de ellos viendo que qué es lo que hacen que tengan cuidado en qué es lo que abren este qué es lo que le dan click incluso también a no creer en todo lo que vemos o sea porque cuántas noticias falsas no hay en en el internet entonces también que cuando vayan a ver una noticia no porque lo hayan visto en TikTok no porque alguien lo compartió no porque este salió en una página que pareciera muy seria pero probablemente lo es no lo vayan a creer este y mejor buscar las las referencias y buscar las bases de este investigar para que vean si es cierto o no este eso es lo que se refiere a seguridad cibernética también algo que les queremos este enseñar a los niños es que hay mucha gente que hace perfiles falsos a veces los niños este tienen su Facebook que a pesar de que es de los 14 años en adelante este el niño tiene tiene su Facebook tiene su TikTok y muchas e incluso cuando están jugando este ya los videojuegos también que ya pueden platicar con otras personas de otras partes del mundo incluso que tengan cuidado exactamente que tengan cuidado y no porque tenga la foto de de una persona quiere decir que realmente sea esta persona sino que tengan cuidado de la información que dan la información que escriben este todo lo que comparten este ¿por qué? porque a pesar de que somos mucha gente buena pues también existe este la gente con malas intenciones entonces también es esto lo que llamamos parte de la de la ciberseguridad que muchas veces este no no la platicamos no la llevamos a cabo y que hasta nosotros los adultos hemos caído en este tipo de situaciones es súper importante este tema que bueno que lo incluyeron en el en el campamento papás mamás aprovechen ¿verdad? este este curso porque aunque los papás muchas veces les decimos a los niños porque somos papás muchas veces no nos toman en cuenta porque como ya estamos muy viejitos ya no sabemos lo nuevo y la y la moda ¿no? es muy diferente a que jóvenes como ustedes los instructores que están en este ambiente y que pues sí manejan todo lo novedoso y conocen muy bien a los artistas etcétera pues les puedan ustedes ir este guiando ¿verdad? y dando estas herramientas a los chicos para que puedan proteger su su integridad sí y este la integridad de la seguridad este también la información porque muchas veces por ejemplo nos pueden robar información desde teléfonos de nuestros contactos nos pueden robar información de las tarjetas que tengamos en en ligadas a alguna cuenta de streaming o algo este si a a las dependencias de gobierno les ha pasado hace poquito le pasó una de ellas que pasó algo ahí con los pagos que se hicieron y que se lo hackearon y todo entonces por eso es un tema que es de mucha importancia bueno vamos a un corte Jonathan si me permite si regresamos en un par de minutos bueno continuamos aquí en en las redes ¿verdad? este sí como bien dices ¿verdad? que oye que usted tiene este pedido pendiente de recoger en X o Y y ay ¿cuál pedido? pues sí pide uno tantas cosas en internet ¿verdad? que a lo mejor pues claro aprovechan ¿verdad? desde todo este movimiento digital te confunden de tanta de tanta información que tienes o tanta actividad que uno tiene en el internet que es muy fácil caer en ese tipo de de trampas ¿no? o que o que te llegan este avisos de que ganaste un automóvil que ganaste la lotería que ganaste un viaje y cosas que donde ni siquiera te inscribiste pero como te están diciendo que te ganaste algo pues ahí va uno a darle click ahí va uno a a meterse este tipo de 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 páginas y pues es donde uno cae en los en los fraudes sí y también este pues es muy importante que los niños conozcan ¿verdad? que que la página o o o el artículo o el tema que estén buscando en internet de eso les va a llegar información exactamente sí o sea si tú no te registraste en alguna página si tú no o sea que que aprendan los niños a que a que nadie te regala nada nada más porque sí o sea te tuviste que haber registrado algo y también a revisar las direcciones porque muchas veces este le agregan por decir este digamos que le agregan Disney al al a la dirección electrónica ya pensamos que realmente es de Disney pero tiene una terminación así que nada que ver con con Disney o algo así entonces ahí es donde debemos de 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 cuidar mucho por ejemplo que nos llegan correos que dice producciones Disney lo arroba gmail.com pues ya con el gmail.com te das cuenta que no es de Disney realmente entonces es lo que se le trata de enseñar a los a los niños y más que nada pues estar alerta así como también aprender a observar también aprender a estar alertas de lo que pueda o no ocurrir este hacerles ver que no todo es malo pero pues tampoco todo es bueno entonces este si estar alerta ante estas situaciones bueno ya regresamos aquí al aire pues estamos en el último segmento verdad del programa hablando precisamente de todas las los temas que se van a a ver en este campamento de verano temas muy interesantes y muy importantes como el que mencionamos ahorita verdad de la ciberseguridad que desde pequeños los niños tienen que tener este esta información verdad para poder discernir en dónde se están metiendo qué es lo que pueden y no pueden hacer en la red verdad que es un universo no es un mundo es un universo no de de sitios de información que puede estar correcta o no y pues los niños cada día pues van a estar más como se dice cuando están al alcance no de este tipo de información y tienen que discernir aprender a discernir qué es lo que está correcto y qué no y pues claro que con las habilidades que van a a desarrollar en el campamento de la observación verdad pues entonces si es todo va enlazado todo lo que vayan adquiriendo pues lo van a tener que utilizar ya en la vida diaria exactamente muchas veces pensamos que que lo que aprendemos en la escuela o que aprendemos en la ciencia cosas así pues no nos no nos va a ayudar este pero no todo lo todo lo que aprendemos todo en la vida es ciencia todo en la vida es este tecnología entonces todas estas pequeñas cositas talleres este pláticas actividades que se les da a los niños es algo que van a utilizar este tal vez no conscientemente pero si lo van a lo van a empezar a utilizar desde el desde el punto en donde porque te tienes que lavar las manos ah pues porque el agua elimina las bacterias que tienes en ellas este que algo es algo que que nos está ayudando ahorita mucho con lo del COVID también de cómo desinfectar el agua cómo este purificarla también de este por qué tenemos que cuidar las plantas también incluso hasta técnicas de de artísticas que nos van a ayudar que pareciera que dices bueno a mí en qué me va a ayudar saber este cómo combinar colores pero que después este si te quieres dedicar a la moda o a diseño interiores a ser diseñador gráfico a incluso hacer este fotógrafo o algo así pues todo esto de que ya viste con los colores te va a ayudar en un futuro también este y por qué no también motivar porque a lo mejor de estos niños sale un próximo astronauta ya tuvimos una astronauta mexicana que ya fue al espacio entonces por qué no entre ellos puede salir un astronauta puede salir un un paleontólogo que descubra una nueva especie de dinosaurio que salga este alguien que descubra alguna cura para alguna enfermedad entonces esas actividades también es para motivarlos y que muchas cosas muchas veces nada más nos vamos a lo que nos rodea por ejemplo aquí en Ciudad Juárez pasa que cuando ya llegas a elegir una carrera pues lo que quieres es trabajar una maquiladora que no está mal trabajar una maquiladora las maquiladoras son muy nobles y tienen mucho mucho campo laboral pero pues también hay muchas cosas más allá por ejemplo también existe la la este zootecnia marina de que a lo mejor aquí no tenemos mar pero te puede motivar irte a estudiar a otro lado la los la fauna marina también este trabajar en en algunas empresas grandes de medicamentos una vez un niño preguntaba oye y si yo quiero vender chicles y luego yo le decía bueno conoces a tal marca y tal marca no pues sí y son empresas chiquitas o no pues porque no va a ser la próxima persona que haga un negocio grande de una empresa grande que hacer dulces chicles o cosas así entonces también es darles ese empujoncito que vean que sí pueden hacer las cosas que vean que que sí pueden aprender que sí poco a poquito este van a poder ir este sacando más talentos más habilidades y que esto pues los ayude a a que logren sus sus sueños y que no se limiten este a lo mejor aquí tenemos el próximo anima este que se dedique a la animación en Pixar Aaron Disney entonces eso también es como parte de del objetivo de nosotros del campamento y no solamente el campamento también lo hacemos con las visitas que vienen al museo o con todas las visitas escolares y con todos los niños que vienen patrocinados y que no pagan este absolutamente nada que vienen de este zonas de bajos recursos y es este el motivarlos para que para que alcancen sus sueños y pues al rato este hay existan muchos nombres de juarenses que la están haciendo en grande hay que hacer el salón de la fama no exactamente científicos ingenieros médicos este deportistas de todos todos los juarenses ilustres exactamente ese también es uno de los objetivos de todas las actividades que hacemos incluyendo lo que son los campamentos excelente me parece muy bien y bueno entonces que tienen que hacer los papás donde se tienen que inscribir como como va a ser el proceso los papás pueden comunicarse tenemos ya sea vía teléfono o vía whatsapp es el 656 257 0914 se lo repito 656 257 0914 a través del correo también de campamento arroba la robadora punto org campamento arroba la robadora punto org y si se le pasó estos estos datos también es más sencillo nosotros le podemos pasar los informes por el facebook de la robadora ahí también nos pueden mandar un mensaje privado y ahí les compartimos toda la información ya sea del tema del campamento de visitas escolares de la visita general este de todo lo que se realiza aquí en la en la robadora retomando lo que habías comentado en el primer segmento del programa el campamento para jóvenes que se llama ay cómo se llama es el summer club el summer club ese es el de adolescentes son dos semanas las personas que estén interesadas pues tienen que tomar los dos las dos semanas verdad para que aprovechen los chicos verdad toda la temática la secuencia y y pues estén completen el el campamento en el caso de los niños funciona igual o pueden hay algunas personas familias que salen una semana o dos semanas entre el mes y regresan cómo pueden ellos integrarse en el campamento de los niños pueden inscribirse desde una hasta las tres semanas que son las que restan incluso si se digamos se inscriben dos dos semanas porque la la siguiente si pueden pero la que les sigue se van de vacaciones y ya regresan a la otra no tienen que estar seguidas pueden ser intercaladas también entonces lo que mucha gente este hace y vemos que que les ha funcionado es que los ponen los inscriben a una semana ya ven cómo se va desenvolviendo el niño si viene contento cómo sale este y ya este en base a esa semana ya deciden si lo dejan otra más o las tres semanas que en este caso son las que quedan de campamento entonces aquí lo pueden hacer este incluso si ya lo inscribió en una semana pues se le respeta en caso de que se quieran continuar se le respeta su lugar ah muy bien entonces por ejemplo cada semana hay que reconfirmar la asistencia no por ejemplo si nada más lo inscribiste una semana ahí si tienes que decir sabes que si lo quiero inscribir las otras dos o lo quiero inscribir una semana más pero si ya desde el principio me dicen sabes que yo quiero inscribirlo las siguientes tres semanas las siguientes dos semanas o esta semana y la última semana desde el principio también pueden hacer el registro o la inscripción y ya se le respeta este no tiene que ser así como por por semana ah ok muy bien nada más que si las personas pues agenden bien verdad sus actividades y que les confirmen a ustedes para que puedan hacer esta logística no de los grupos y cómo movilizarlos así es pues está muy está muy bien verdad que tienes oportunidad a las familias de que puedan tomar o ya sea todas las cuatro cuatro semanas son son ya son tres semanas las que nos quedan inició esta semana entonces esta semana ya termina el día de mañana y nos quedan tres semanas más del del campamento entonces es que pueden venir el día de mañana del nueve de la mañana a cinco de la tarde aquí al museo o también a través del del whatsapp o la página robadora ajá este y el sábado y domingo de once de la mañana a seis y media de la tarde son los horarios en los que pueden venir a a a inscribir sabemos que somos buenos mexicanos y nos gusta dejar todo al al último entonces no hay que hacerlo ¿por qué? porque nos pueden ganar el 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 cupo este y y pues más que nada para sacarle sacarle provecho si ya tomamos la decisión pues hay que venir lo más pronto posible o incluso este a través del whatsapp les dicen cuáles son las otras formas en las que pueden eso también hacer la inscripción sin tener que venir hasta el museo pero pues también no lo dejen hasta hasta el último ok bueno pues este gracias por por esta información jonathan como siempre verdad la rodadora es un espacio pues maravilloso que tenemos que aprovechar aquí en la ciudad en todos los padres de familia acudan con sus niños también para que conozcan verdad de todas estas exposiciones que hay y pues en este verano que aprovechen los niños el tiempo lo más que se pueda que sea más productivo los horarios eso sí creo que no no te pregunté los horarios los horarios del campamento este son de martes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde incluso vemos que hay este papás que trabajan entran a trabajar muy temprano entonces pues nosotros los admitimos a los niños desde las ocho de la mañana desde las ocho de la mañana pueden traerlos y a las nueve de la mañana estaría iniciando el campamento en el campamento de los niños incluye dijiste refrigerio también sí también en ambos campamentos incluye una playera que pueden utilizar como como uniforme incluye todos los materiales de las actividades este y también incluye el refrigerio que se les da ese es un tipo launch este para que este tengan en a la mitad de del horario del campamento entonces todo eso se les da aquí y también pues contamos con mucha seguridad este cuidamos mucho de hecho los niños tienen hasta su propio sus propios baños exclusivos para ellos donde no puede entrar nadie más que los puros niños ah muy bien perfecto muy bien entonces bueno pues ya tenemos aquí la información para que aprovechen este campamento son tres quedan tres semanas ya esta semana pues ya está por concluir el día de mañana ¿verdad? los sábados y domingos son las exposiciones normales así es este ahorita tenemos abiertos abiertos casi toda la semana si quieren venir a una visita y conocer nuestro Carnotauro todas nuestras exhibiciones que tenemos pueden venir de martes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde y sábado y domingo de once de la mañana de siete a siete de la tarde y recuerden nos preguntan mucho oye ¿cuánto dura el recorrido? el recorrido es libre si ustedes se vienen desde las nueve y quieren quedarse hasta las cinco de la tarde no hay problema aquí contamos con área de comidas contamos con una sala de cine en tercera dimensión contamos con muchas actividades o incluso si quieren salir y regresar pues pueden hacerlo siempre y cuando conserve su pulsera ah ok muy bien ¿todavía tienes la exposición de los dinosaurios? sí aquí tenemos todavía el Carnotauro tenemos este la réplica de un fósil de un Quetzalcóatl tenemos los morales de los Tiranosaurios Rex tenemos un fósil de un Rex y los Raptors entonces es la favorita de los niños todavía pueden venir y conocerla y que poco a poco se ha ido innovando esta área que es el Domo de Paleontología muy bien bueno pues no queda más que agradecerte por tu presencia en este programa ya sabemos que pues todo lo que nos muestras ¿verdad? es de mucho interés y pues les va a servir a todas las familias para que aprovechen en este verano y pues les recuerdo ¿verdad? que en este espacio de UTE pues tratamos de ofrecer a ustedes ¿verdad? todas estas posibilidades que tenemos para que aprovechen y siempre estén a la vanguardia con pues sí con la información ¿verdad? para para beneficio de todos los niños y jóvenes nos despedimos gracias y pues nos vemos el próximo jueves gracias al licenciado Alejandro Sandoval y Arturo Galarza que está en los controles nos vemos y hasta la próxima muchas gracias Diana y pues los esperamos aquí pronto en la rodada gracias bye bye